...podía evitar recordarlo todo. Solo es un viaje para rescatar las imágenes que nos quedan de ese momento de la vida que es casi una frontera. ¿Te acordás de tus 20 años, Eladia? Y te digo que era muy difícil la vida, por lo menos lo fue para mí, que provengo de un hogar muy humilde, donde todo era trabajo, responsabilidad y amasar la cosa con muchísimo sacrificio. Pero ya tenía una carrera en mis manos y por suerte, Dios, que me había gustado de esta cosa preciosa, que iba a ser después un futuro. ¿Y los viejos? Y los viejos divinos me ayudaron. Me apoyaron, me siguieron. ¿Hacían qué? Papá era albañé, carpintero, tenía miles de oficios, como en aquella época. Era muy duro vivir y yo apenas empecé a ser profesional, ayudé, por supuesto, bastante todo lo que pude. ¿Y mamá? Y mamá no, me acompañaba a mí, me seguía. Yo era muy joven como para dejarme sola. Eran otros tíos.